¿Qué tal? Llegamos al último tramo del programa. Acabamos de hablar con la directora de Cultura del fin de curso, de cuál es la programación de verano. Tenemos muchísimo por delante y se está cerrando. Y el taller de teatro de los alumnos de cuarto va a actuar dentro de nada. Ya lo han hecho los otros alumnos, los de cursos inferiores. Y en este caso lo van a hacer con una obra, el Minotauro, que se va a representar en el Teatro Ciudad de Marbella. Una obra que se hace a lo grande por estos alumnos de este cuarto curso. Vamos a saludar al profesor, a Jesús Ortiz. Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues bien, bien. Con ilusión. Con mucha ilusión, con nervio de que salga todo perfecto y con muchas ganas de que mis artistas y el público de Marbella y alrededores que vengan a vernos. Con mucha emoción, como siempre tienes. Y viene acompañado de una de las actrices, de Amelia Souza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Bueno, Jesús, cuéntanos qué nivel tienen estos alumnos de cuarto, cómo van a afrontar esta actuación en el teatro, porque el resto lo han hecho en el propio taller, que es una habitación más pequeñita, impone menos, pero claro, llegar al teatro con esta representación supongo que para ellos era importante. Pues la verdad es que sí, para ellos y para nosotros, sobre todo para todo el taller, porque son cuatro niveles de formación teatral y primero, segundo y tercero siempre se hacen las dos obras que hacemos anualmente. Hacemos diez al año, se hace ahí en el centro, porque ellos estén más tranquilos, que conocen el castillo, como decimos nosotros, nuestro castillo, y se pueden mover, desenvolver súper bien, porque es lo que hacemos diariamente. Y ya cuando llega cuarto, como colofón, como unos premios, no, sino, pero es como algo bonito de todo lo aprendido durante estos cuatro años, ponerte frente a un público que son, creo que son 480 personas en el Teatro Ciudad de Marbella, en otra dimensión que es dos veces más que nuestro taller. Ya yo lo que intento hacer un espectáculo, yo a ellos desde que entran siempre les digo que lo siento como artista, y cuando llegan a cuarto intento que sean artistas profesionales. Siempre trabajo con ellos con la idea de que trabajo con profesionales. Y lo que va a ver el público es algo muy, muy bonito, un trabajo que hemos hecho con todo el corazón, muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Porque engloba todo, es una tragedia griega, pero una tragedia griega hecha en mi cabeza, en mi cabeza contemporánea, en mi cabeza que, como me dice un amigo, que mi cabeza es el circo del sol. Digo, pues sí, tengo creatividad para dar y para regalar. Y mis alumnos me lo dicen, no creas más, para, para. Digo, ustedes me da y yo os doy. Y cuando veo talento, pues a mí me gusta no exprimirlo, sino que ellos saquen más talento todavía. Y es una obra muy difícil porque conlleva muchas cosas. Está el coro griego, muchos movimientos, los actores apenas salen de escena, cambian la escenografía, el coro, hay luchas, hay coreografía contemporánea, hay mucho movimiento. Es una obra de que, de empezar y decir, ya ha terminado. Yo porque es sorpresa tal sorpresa, sorpresa tal sorpresa. Y todo eso me lo han dado ellos, desde que los conocí en primero, no sé, pero vi una cosita aquí y digo, quiero hacer esta obra con ellos. Se lo voy a poner difícil. Voy a ponerles un reto complicado que lo van a pasar. Sí, pero porque sé que pueden, sé que pueden. Yo siempre se lo digo, confiar en mí. Yo confío en vosotros cien por cien. Bueno, es ver la materia con la que trabaja, no saber quién te puede dar y quién no. Sí, sí, siempre hago el nivel aquí y después voy bajando y después subo, bajo y subo para que ellos comprendan. También no es habitual lo que hacen diariamente. Cada uno tiene su trabajo, vienen porque le apasionan el teatro, le ha entrado ese venenillo por dentro y cuando llegan allí es que me encanta porque son artistas. Pero variará, supongo, depende del año, ¿no? Habrá años en los que tengas, bueno, pues grandes actores y otros a lo mejor que vengan más rojitos, ¿no? Pues la verdad que no había, no había la ocasión todavía de que no he dicho, el año pasó, por ejemplo, montábamos Bernarda Alba, una adaptación que también escribí yo y dirigí yo con todo mi respeto hacia Lorca y fue maravilloso. Todo lo que llevamos al Teatro Ciudad de Marbella, todo es nuevo. En el taller siempre a veces repito obras para que, son obras que ya han pasado por el otro lado, por el Teatro Ciudad de Marbella, porque ellos la han gustado, la han visto y dicen, yo quiero hacer eso. Y lo hacemos en pequeño formato en el taller. Pero cada vez que vamos a, cada vez que llego a cuarto, no sé, pero ellos me inspiran mucho. Yo, por ejemplo, los que pasan ahora, todavía no ha terminado el curso, bueno, termina hoy, entre comillas, porque terminamos nosotros el 27 y ya me viene en mente lo que yo ya quiero montar el año que viene, porque veo por la necesidad que necesita ese grupo para avanzar siempre, ¿no? ¿Qué le tengo que enseñar? Pues mira, voy a coger una obra coral para que sea una dinámica de grupo, para que estén, que estén un poquillo más dispersos o este año no han estado dispersos, pues voy a hacer algo para que cada uno se sienta. Intento hacer cositas así. Amelia, ¿cómo es trabajar con Jesús? Supongo que es facilísimo, ¿no? Bueno, sí, es facilísimo, pero también nos exige, nos exige como profesionales. Es fácil de entenderlo, ¿no? Sí, bueno, aparte que él es maravilloso y tiene una paciencia brutal con nosotros, una paciencia enorme que hay que reconocerlo, sobre todo, aparte de su creatividad y sus méritos, que es maravilloso, pero sí que es cierto que nos exige, nos exige como profesionales. Profesionales, claro, sí, sí, pero como profesionales, no como amateurs. Y sí que es cierto que esta obra concretamente, pues eso, está siendo un reto, sobre todo, pues esto para... Lo estáis sufriendo, ¿no? Bueno, a ratos, a ratos, es un sufrimiento con placer. A ratos se disfruta y a ratos pesa. Es un sufrimiento además con placer, exacto, porque nos apasiona, pero sí que lo tenemos ahí y, bueno, estamos haciendo cosas que no habíamos hecho nunca, como coreografías, como, pues, trabajar en coro, armonía de voces, son muchas cositas que, pues que no es un personaje ya. Es un espectáculo, bueno, maravilloso visual. Antes de ayer hicimos un ensayo general y lo tengo en foto, he hecho en foto. Pero digo, quiero que vean, porque claro, ellos están afuera, o sea, en el escenario, yo estoy fuera y yo lo veo, mi mente es lo que crea y lo que tengo aquí intento verlo allí. Y lo vi, y me salí emocionado, se lo dije a ellos, digo, he ido por el pasillo a ticar para irme ya a casa y he ticado así. Feliz, con el ruido. Feliz, feliz, y yo pienso que los nervios y toda la cosita que tenemos, tanto mis alumnos como yo, porque yo ante todo soy actor, aparte de pedagogo, es el respeto que le tenemos a este arte tan bonito y al subirte a un escenario, el respeto que le tenemos al público, a todo lo que conlleva la actuación. Con esto se nota porque lo cuentas de la pasión, que esto se transmite. Es que es normal que tengamos nervios, es lo que le digo yo. Ay, qué nervios, digo, es que eso es razón de que estamos vivos, de que sentimos, y qué mayor cosa más bonito que lo que mueve el mundo, que sea la cultura y la sensación y el sentimiento. ¿No te sigues poniendo nervioso cuando actúas? Sí. No, pero... Cuando vas a empezar, por ejemplo, un rodaje. Eso pasa al principio, o sea, al principio, si yo tengo que rodar o subirme al escenario, en momentos previos, el respeto ese de que todo salga bien y que no defraude tanto a mí, que soy el primero que digo, no me puedo defraudar, si yo no me defraudo, no defraudo a mi público, en esos segundos te entra por aquí unas cositas como, yo digo, como cuando uno se enamora, empiezan aquí unos nervios, unos nervios, unos nervios, pero en el momento que ya ha sido correspondido, esos nervios siguen ahí, pero suaves. Pero controlados. Sí, y yo he salido al escenario... Yo he escuchado actores que lo pasan fatal, el otro día escuchaba a Candela Peña, decía, es que me puse hasta mala, ¿no?, de los nervios, de cómo lo sufro. Yo, gracias a Dios, al principio sí, cuando empecé sí, pero llevo ya un montón de tiempo de que dentro de esos nervios o intento que no se note. Y si lo tengo, lo meto en el personaje dentro de la medida de ese personaje. Lo vas canalizando, lo vas camuflando. Amelia, háblanos de tu papel. Bueno, pues yo soy una de las afortunadas del coro. Afortunada precisamente por lo que hablábamos antes del reto, porque sí que es cierto que cuando comenzamos al principio dijimos como, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer esto?, ¿cómo vamos a bailar?, recitar todo a la vez, y era como, wow. Hoy me siento afortunada, porque sí que es verdad que es salir de la zona de confort, sí que es verdad que es hacer lo que no tenemos costumbre de hacer, es una evolución, un aprendizaje. O sea, muy agradecidas. Y bueno, sí que ha sido, bueno, hasta ayer mismo, ayer mismo a mí me dieron casi las dos de la mañana delante del espejo ensayando en mi casa. Sí, sí, pero bueno, sí que es cierto que le ponemos mucho amor, mucha ilusión. La obra aparte de visual, bueno, también tenemos que Zuri, tal y como ha dicho antes, es creativo hasta el último momento y todavía el día antes del estreno nos puede estar introduciendo, no, no cambiando cosas, sino introduciendo. Ay, pues ya que no había dado esto. Son cambios, pero son mínimos, son mejoras de, como ya ha captado lo que yo quería, pues sigo al siguiente nivel, poquito, ya no, ya, ya solo cuando estemos en el teatro, que vamos a hacer un ensayo general allí y tal, pues ya descuarnos a lo que es. Sí, al espacio, porque esto es el 26 y 27. ¿Sabes qué pasa Eva? Que cuando yo, llegamos el día de la función, yo a mis niños, como yo les digo, a mis artistas los dejo solos. Yo subo arriba a donde estaba todo lo técnico para, me pongo de regidor con mis compañeros del Teatro Ciudad Marbella, que por cierto, les mando un beso y la gracia eterna que siempre están 100% con el taller de teatro y conmigo. Y ahí empiezo, prevenido efecto uno, efecto uno, sonido cuatro, sonido cuatro. Yo, ¿sabes? Y esos nervios, y yo a ellos los dejo solo, totalmente, abajo. Entonces, como... Y ya son ellos que han crecido y digo, venga, demostrarlo y disfrutar. Yo siempre lo que les digo a ellos, disfrutar, disfrutar a tope. La vida son dos días. Eso sí. Amelia, ¿a ti cuándo te picó el gusanillo de la interpretación? A mí me picó de chiquitita, de chiquitita. Lo que pasa es que, bueno, por cosas de la vida, a lo mejor uno no se atreve o no lo hace, aunque haya hecho pequeñas cositas. Pero bueno, en cuanto tuve la oportunidad de asistir al taller, allí que estuve. Sí, sí, sí. Llevaba años, igualmente intentándolo. Queriendo hacerlo. Claro, pero por temas de horarios laborales o cosas, no pude. Ya en los años que pude, dije, ahí voy, estaba... Sí. Y es curioso, porque Amelie y yo nos conocemos desde pequeños, somos de Ojen, del mismo pueblo, y siempre hemos sido amigos. Ella tuvo un momento que estuvimos trabajando juntos también en Linenta. Sí, 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 claro. Y fíjate tú... Sí, la vida por donde te llevan. Siempre se lo he visto a ella con momentos artísticos por movimientos de su trabajo que antes tenía y tal, y siempre se la ha visto, y es muy buena actriz. Gracias. Aunque ella no se lo crea. Gracias. Es muy buena actriz. Todos mis alumnos, yo para mí no tengo, pero ella tiene una cosa muy... Especialmente. Sí. Muy especial. Pero habrá tanta gente que le pase eso, ¿no? Sí. Que le haya gustado siempre la interpretación, que le hubiera gustado subirse un escenario, que por lo que sea, bueno, no ha tenido la opción o la oportunidad. Todos mis alumnos, casi todos, no se dedican. Pero quien realmente siente el gusanillo y me dice, profe, a mí me gustaría... Yo siempre le digo, pues venga, vámonos para mi despacho. Y yo le digo los pros y los contras de esta profesión, si se quiere dedicar profesionalmente. Tengo 800.000 personas, compañeros míos que están en paro, el 7% de nuestro gremio solo trabaja. Y me siento súper afortunado. Es muy complicado, muy complicado. Porque hay que intentarlo. Sí. Cuando uno tiene un sueño hay que intentarlo. Y no echarle el... decir, corre, 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 una semana, no me va a llamar. No. Ya. Esto es un trabajo de fondo, poquito a poco, poquito a poco. Yo llevo, empecé con 16, 17 años, donde hoy soy profesor. Claro. Y sigo trabajando. Pero no todo el mundo puede compaginar, ¿no? Claro. En tu caso eres profesor de teatro. Eso es lo difícil. Y claro, pues puedes hacer determinadas obras de teatro, determinadas películas. Pero claro, muchas personas lo tienen más complicado, ¿no? Y al final... Claro, pero yo siempre, mientras he estado intentando hacerme mi carrera como actor, he trabajado en todo, ¿eh? Claro. He trabajado en la obra de peón albañil, he trabajado de socorristas, he trabajado de monitor de fitness. Sí, la restauración. He trabajado de maquillador, de animad, he hecho todo. Y lo que intentaba eso es coger como la hormiguilla, coger, 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 moni, moni, para poder irme a Madrid, hacer una masterclass, hacer esto, lo otro, y decir, pues venga, voy a estar un mes que tengo para poder vivir durante dos, para poder presentarme a casting, tal, tal. Gracias a Dios tengo lo de profesor que es de interpretación y cultura siempre... Y te permite hacer cosas y te podemos disfrutar en películas, pero es cierto, bueno, el dato no recuerdo ahora, pero la cifra era tremenda, que era un porcentaje muy pequeño de actores, un 7%. Un 7%. Creo que es un 7%. Que se pueden dedicar a hacer lo que más les gusta, ¿no? Sí. Hablamos hace relativamente poco del amor de Andrea, de ese peliculón, bueno, estupendísimo, que está ya en plataformas, que está teniendo una vida, bueno, relativamente larga para lo que son las películas, que ha tenido muchos premios. Muchos premios, y seguimos, y seguimos, y seguimos. La verdad que para mí ha sido un regalo del cielo que me llegó esta película, trabajar con Manuel Martín Cuenca, uno de mis directores favoritos, con un reparto caditano maravilloso, soy el único malagueño, con un equipo técnico espectacular, me han cuidado como si fuera un hijo, ha sido un sueño trabajar en esta peli. Es más, y sigue, sigue rodando. Por ejemplo, no sé si antes de ayer o los días, con los ensayos, nos dieron el premio de la música, le dio a la mejor canción de banda sonora a Betusta Morla y Valeria Castro por el amor de Andrea. Betusta Morla, o sea, la banda sonora. No, sí, hizo la canción original junto con Valeria Castro y la banda sonora entera de la peli. Ha sido un lujo, lo conocí, bueno, a todos, cuando estuvimos en Valladolid en el Seminzi, que fue espectacular, Valladolid maravilloso, nos entrataron. Y sigue el recorrido, sigue el recorrido. ¿Y sigue? ¿Qué ha pasado en Cuba? Pues en Cuba, una de las directoras de cine, Lola Mayo, trabaja en la Escuela de Cine de Cuba y allí también está dando, están viendo la película mucha gente, están analizando la película, el guión es que es precioso y la temática... Sobre los malos tratos, ¿no? Aborda... No malos tratos en sí es, lo que trata es que... Que abandono. Yo siempre lo que digo es un canto a la vida. Y que la familia que tú tienes es la que tienes, por supuesto, pero también hay otras familias que es la que tú eliges o te da la vida, que son los amigos, la familia, primos desconocidos que de pronto entran en tu vida, así que son como un hermano o una prima. Y lo que trata es de una niña que lleva 7, 8 años sin ver a su padre porque se separaron sus padres y de pronto decide, quiere saber de su padre que no sabe nada. Y empieza la aventura junto con sus dos hermanos a buscar al padre. Y el padre Antonio lo... Eres tú. Lo interpreto yo. Bueno, qué maravilla. Pronto tendremos noticias de esta película, seguro, ¿verdad? Sí, sí, quiere decir. Bueno, pues 26-27 de junio tenemos esta representación minotauro que es con invitación. ¿Cuándo pueden recogerla? ¿Dónde? Pues mira, me trae aquí la chuleta. Las entradas son por invitación en el Teatro Ciudad de Marbella, en la taquilla. Pues son los... Fue a partir de ayer a las 5 de la tarde y podéis ir miércoles y jueves de 5 a 8 o viernes y sábados de 11 a 2 y de 5 a 8. Y domingos y festivos dos horas antes de la función. Estupendo. Bueno, seguro que va a ir muy bien. Jesús, muchas gracias. Gracias a ti, Eva, y gracias a Radio Televisión Marbella, que siempre nos apoyáis a la cultura, nos apoyáis al taller de teatro y a mí. Gracias. Muchas gracias. Amelia, gracias. Suerte. Un besito a todos mis artistas. Gracias. Gracias. Bueno, desde aquí para todos. Ella es la representante, pero bueno, hay muchos otros actores. Sí, sí, sí. Y seguimos hablando, pero en este caso, de jóvenes, porque recientemente han recibido unos galardones, porque han tenido unos expedientes académicos realmente brillantes. Buenas tardes, premiados, alumnos más brillantes este año de los institutos de Marbella y San Pedro y San Pedro, profesores, los directores que están también presentes, las familias. Bueno, creo que hoy es uno de los actos más importantes que creo que organizamos desde el ayuntamiento por lo relevante y por lo que significa lo que estamos celebrando, ¿no? Creo que con este acto premiando y reconociendo a estos alumnos y alumnas que con su esfuerzo y su talento han llegado hasta aquí con estos expedientes tan honrosos, bueno, pues demuestra lo que damos importancia, ¿no? Lo que desde la ciudad queremos dar importancia, que sin duda al saber, el conocimiento, que es básico para seguir creciendo. Y también estamos señalando y mostrando, pues, qué modelo de ciudadano, de ciudadana, de ciudadanía queremos para la ciudad de Marbella. Y vosotros sin duda sois el modelo que nos gustaría poner como pancarta en la ciudad, ¿no? Bueno, también es significativo el lugar en el que estamos, porque aunque no seamos muchos, este lugar representa, bueno, pues, también el saber y el talento de cientos de generaciones anteriores a las vuestras y a las nuestras, que con su talento también y con su pasión por el conocimiento, bueno, pues, han llenado esta biblioteca, como otras del mundo, de conocimiento y de saber, que es ahí donde vosotros estáis. Ayer leía yo en un periódico que la OCDE había sacado un informe señalando lo importantísimo que era el saber y el conocimiento, no las habilidades de las que se habla ahora tanto, sino el conocimiento, el saber, que era imprescindible para generar nuevas ideas, para contrastarlas con las existentes y para ser creativo con esas novedades que son lo que mueven el mundo, ¿no? Pues eso es lo que realmente celebramos hoy y vosotros representáis. Bueno, en primer lugar, quiero felicitaros a los 16 alumnos y alumnas de los institutos de Marbella y San Pedro, a los dos mejores expedientes de cada uno de esos institutos, por haber llegado hasta aquí, por vuestro esfuerzo, por vuestra constancia, por vuestra disciplina y por vuestro talento. Es importante ese aprendizaje, siendo tan jóvenes, y haber sido capaces, a pesar del ruido ensordecedor que nos rodea, de centraros en lo verdaderamente importante y de llegar con estos expedientes brillantes y con este saber hasta aquí. Pero también quiero felicitar, porque parte de vuestro éxito, que no os quitó mérito, está en vuestros profesores, en los institutos donde habéis estudiado, porque son vuestros profesores los que os han llevado hasta aquí, los que os han transmitido esa pasión por el conocimiento, que espero que os dure durante toda la vida. Y, bueno, quiero señalar lo importante de lo que sucede cada día en los institutos y en los centros educativos en general, algo de lo que se habla muy poco. Y realmente allí se produce un milagro cada curso y casi cada día, que es el de descubrir el mundo e intentar entenderlo. También, claro, además de felicitar a vuestros orgullosos padres y madres, vuestras familias, que hoy seguro que están llenos de orgullo por lo que habéis logrado, por lo que sois. Pero también les quiero a ellos felicitar, porque sin duda tenéis parte de mérito en lo que han conseguido vuestros hijos. Les habéis transmitido valores, experiencia, les habéis sostenido en los momentos difíciles, haciéndoles fácil la cotidianidad para que pudieran estudiar, para que tuvieran estabilidad. Y, bueno, les habéis dado algo importantísimo, que es el afecto, el amor, que es lo que les sostiene en los momentos difíciles y que les va a dar seguridad seguro para toda su vida. Los expedientes que vosotros tenéis, además, significa mucho, porque tener un expediente brillante como el que tenéis cada uno de vosotros y de vosotras implica no ser bueno en matemáticas, en lengua o en historia. Es ser bueno e interesaros por todas las materias. Eso tiene un mérito extraordinario y, verdaderamente, eso es lo que importa, porque nadie puede entender el mundo solo desde una mirada científica o una mirada social. El mundo lo comprendemos con la ciencia, con lo social y con lo artístico. El conjunto de todo eso es lo que nos da, realmente, la fotografía más veraz del mundo en el que vivimos y nos permite imaginar un mundo del futuro. Yo espero que sigáis en el futuro como habéis hecho hasta ahora. Os deseo toda la suerte del mundo, sobre todo para esos momentos difíciles que vais a tener. La vida está llena de momentos azarosos en que las cosas no salen como uno espera, pero yo creo que habiendo llegado a donde habéis llegado y demostrando lo que habéis demostrado, vais a ser capaces de poner el coraje necesario para superar esos momentos con la ayuda de vuestra familia y que vais a seguir adelante. Y para nosotros, para mí, para el ayuntamiento, para la ciudad de Marbella, pues hoy realmente nos apuntaláis la esperanza para el futuro, porque de vuestras cabezas seguro que van a salir esas nuevas ideas, esa nueva imagen que vais a proyectar sobre un mundo mejor. Y eso nos va a nosotros, como digo, a llenar de esperanza pensando que el mundo que nos espera pues va a ser brillante y luminoso gracias a personas como vosotros. No os olvidéis nunca de que, aparte de ser brillante en conocimiento, en saber, es tan importante como eso ser bondadoso, ser buena persona y daros cuenta de que no hay trabajo pequeño. No es más importante el que llega a presidente de la empresa más grande del mundo. Hay trabajos aparentemente pequeños que aportan grandes cosas a la vida de las personas. Pues nada más, enhorabuena, que lo disfrutéis muchísimo, que tengáis un buen verano y bueno, en el futuro, para todo lo que queráis, aquí estamos en ayudaros en lo que necesitáis. Muchas gracias. 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 Pues muchas felicidades a estos chicos que se lo han trabajado muy duro, porque toda recompensa viene después de un gran trabajo. También queremos felicitar a Marbella Voluntaria por los cursos intergeneracionales que han organizado a lo largo del curso, en total han llegado a 364 alumnos. Es un momento muy especial, son talleres que luego se ven reflejados también. Esta colaboración que se realiza entre educación y esta asociación con trabajos posteriores. Bueno, vamos a saber qué ha supuesto y qué implica los cursos. Con María Pérez, Educadora Social de Marbella Voluntaria. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias por invitar. Gracias. Saludamos también a María Isabel Vera, que es voluntaria. Buenos días. Buenos días. Y a Georgina Aguilera, usuaria de la asociación. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bien. Qué contenta viene. Bueno, eso me encanta. Exacto. Vamos a hablar de estos talleres. Hacéis muchísimos. El trabajo que hacéis con los voluntarios, con los usuarios, es muy grande. Y llegar a los centros educativos, a 10 centros y a tantos alumnos. Hablanos un poco de la actividad, cómo surge este proyecto y cómo lo habéis desarrollado. Bueno, pues este proyecto surge del año 2022. Se trata de talleres intergeneracionales que intentamos conectar ese colectivo de mayores, que nosotros atendemos en la asociación, y el colectivo de niños, el alumnado. Para promover, promover valores, el respeto por el mayor, la solidaridad, inculcarle esa semilla del voluntariado y que empiecen por su entorno, que conozcan también otras realidades que viven los mayores, de esa soledad que nosotros atendemos no deseada. Y entonces inculcarle un poquito a través de estos talleres valores para que ellos lo vayan asimilando. ¿Ellos conocen en general esta realidad? ¿Tienen relaciones con sus abuelos? ¿Cómo lo viven? La respuesta que tenemos de los niños es que están muy motivados a conocerles, se dan mucho a abrazarles. Hay una conexión muy bonita y muy rápida que se hacen desde los mayores hasta con los niños. Los niños sí, lo que pasa es que ven su realidad, lo que tienen en casa. Entonces, claro, hay a veces que no se dan cuenta que a lo mejor un vecino, esa persona mayor que vemos todos los días, que la vemos sola, que no le vemos con nietos y demás, no se dan cuenta hasta qué pueden estar viviendo o por lo que pueden estar pasando. Entonces, él simplemente conocer la asociación ya puede decir, oye mamá o papá, ¿por qué no ayudamos o le decimos a este vecino que se acerca a la asociación, que puede hacer actividades allí, que si tiene algún tipo de necesidad con alguna documentación, que le pueden ayudar de forma gratuita? Es que eso es mucho y que te lo diga un niño. Es muy importante, es despertar conciencia porque vivimos un poco alejados de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Conseguís captar muchos voluntarios a través de estas actividades? Pues sí, de hecho, ya aprovecho para hablar del curso formativo, animo a la gente que si tiene un poquito más de tiempo ahora en verano, que pruebe, que nos conozca, que conozca la asociación. Y el martes, el próximo martes 25, tenemos un curso formativo para colaborar en estos programas, tanto Faro como Atención a la Diversidad Funcional. Y la verdad que es para eso, te prepara para este tipo de actividad. Para que sepan realmente cuál es la oferta, dónde vas a encajar mejor y qué te puede gustar más, qué actividad va más contigo. María, ¿qué ha supuesto para ti? ¿Cómo has vivido esta experiencia, este taller? Pues muy bien, la verdad. Todo lo que hago con Marbella Voluntaria me encanta y como que me siento más... ¿Gratifica? Sí, sí. Y solamente he estado en un taller de colegio como voluntaria, porque normalmente yo la labor que hago es en residencias. Ajá. Pero la vez que he estado en el colegio, la verdad que ha sido muy gratificante, porque los niños se identifican mucho con los mayores y quieren participar, hacen propuestas de proyectos... En fin, que es muy bonita la labor de Marbella Voluntaria y de los usuarios que van a participar en estos programas con los niños. ¿Cómo recibieron los chicos que tienen entre 10 y 12 años? Muy bien, muy educados, muy respetuosos y muy amables, la verdad, en general. Georgina, ¿tú cómo lo has vivido? Pues con mucha satisfacción, pues no quieras ver la alegría que los niños sienten cuando nosotros llegamos, bueno, ya nos reciben con aplauso. Ya se empieza bien. Sí, porque bueno, ya estamos muy involucrados en eso, lo ayudamos en los talleres, le ayudamos en todo lo que es, los del concurso que se ha propuesto, un concurso, y le ayudamos en todo. Y nos sentimos muy contentos de participar y poder reunirnos con esos niños, se ven llenos de alegría y nosotros también. Tenemos que hacer un calendario, porque como vamos a tantas actividades, para no liarnos, bueno, ellos y yo, y le hago un calendario con la hora, el centro, dónde nos vemos, el punto de encuentro, toda una dinámica. La verdad que nos llena de satisfacción poder cooperar con Marbella Voluntaria y participar en todo lo que ellos necesiten. El taller dura una hora y media y luego habéis conseguido que los propios centros educativos trabajen en clase, pues estos contenidos, aquí supone un esfuerzo también, por parte de los docentes que lo han aceptado muy bien. Sí, porque además este año yo tenía al principio ese miedito de decir que le estamos pidiendo que se involucren, que ya no solamente sea algo puntual, sino que a partir de los talleres el alumnado promueva un proyecto, una actividad que pueda ayudar al colectivo de mayores y ellos también como beneficiarios. Entonces, han tenido muy buena aceptación, hasta ahora hemos podido desarrollar siete proyectos y podemos hablar de una obra de teatro que nos han presentado los alumnos, un taller de cocina, el otro día estuvimos en un concurso de talentos que participaron con un Got Talent, que fue una experiencia, también otro que fue muy bonito en el CEIP Antonio Machado, promovieron un taller de cerámica y han dejado como un rincón en el colegio con macetas y demás, porque decoramos también otra actividad, fue decoración de plantas, o sea, fue muy bonito. Y lo que se promueve es esto, es encuentros con mayores, que ellos mismos, porque yo ahí no coordiné nada, yo los dejé, que ellos fluyeran y la verdad que son, ya te digo, la conexión que se hace es muy rápida, es muy bonita. ¿Y cómo va a ser este concurso que queréis hacer a partir de 2025? Pues todos estos proyectos que salgan adelante, que se desarrollen y ya no solamente que se desarrollen, sino que, bueno, que planteen la idea, queremos incentivarlos de esta manera a través de un concurso que se hará en enero del 2025, no tenemos fecha todavía, pero invitaremos a padres, madres, alumnados, voluntarios, los centros educativos que hayan participado y los que no, si nos quieren, son bienvenidos, para eso, para proyectar qué hemos hecho durante todo el año y premiar aquellas actividades y proyectos que hayan salido, que hayan sido las mejores, como la guinda, pero se agradece toda la participación, la verdad. Decías antes que el próximo 25 de junio vais a hacer este curso, pues para los que se quieran convertir en futuros voluntarios. Vamos a animar a los chicos que, bueno, la mayoría están terminando ya, las vacaciones la van a empezar en nada. ¿De qué manera pueden colaborar? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Qué van a conseguir? ¿Cuánto tiempo le tienen que dedicar? Pues mira, Maribel, por ejemplo, nos puede hablar de la salida de ocio a la playa, que durante todo el año sí es cierto que con residencia, que tenemos varias colaboraciones, ahora ha salido un nuevo acuerdo con Domus B, pero hemos estado colaborando durante muchos años con residencia senior y durante todo el año vamos a pasear, pero en verano, ¿qué hacemos, Maribel? Salir a la playa. Con ellos los llevamos a la playa en la Alicate, que la residencia senior está allí, allí nos esperan los socorristas, el ayuntamiento pone una carpa y con las sillas estas que se llevan adaptadas, pues ahí los sentamos y los llevamos hasta el agua y los bañamos, que sientan... Estamos con ellos. Entonces necesitamos gente joven que nos ayude a hacer esta labor, así que a todos los que se animen, que terminen institutos y quieran colaborar, que se pongan en contacto con Marbella Voluntaria. ¿Y es tan fácil como eso, dedicar tu tiempo? Dedicarle un par de horitas los martes, que es cuando vamos a senior. Ahora ya con Nazalea estamos esperando que nos digan a ver en qué podemos colaborar, los días, pero en principio, senior, los martes dos horas, por la mañana. Es lo que le identificamos. Tienen un poquito de ganas, porque tiempo van a tener ahora, si no tienen que estudiar, tienen dos meses por delante. ¿A partir de qué edad pueden ser voluntarios? Pues depende de los programas, porque hay programas que son, por ejemplo, visitas al domicilio, entonces en eso se requiere mayoría de edad. Pero, por ejemplo, en residencias sí que a partir de los 16, como van a ir acompañados de otros voluntarios adultos, no hay problema porque van a estar autorizados. Entonces, que no implica que sean menores de edad. Y dependiendo también, es que, claro, hacemos una entrevista, o sea, todo pasa por un proceso de entrevista, de conocer a esa persona, de qué disponibilidad que puede dar. Entonces, bueno, todo depende de la actividad en concreto, en que colabore. Así que yo animo a que se informe, al menos informarse, probar, que no te gusta una actividad, cambia, porque en Marbella Voluntaria tenemos un montón de cosas. Que se acerque, porque hay muchísimas, muy variadas y muy interesantes. Pues muchas gracias, buen verano. A vosotros. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros también nos despedimos, cerramos la temporada, volveremos en septiembre, así que, bueno, que paséis unas felices vacaciones, buen verano. Adiós. 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 Adiós.